Que ha habido desinformación, que ha habido reuniones del independentismo catalán con agentes responsables de la injerencia rusa, que ha habido contacto del señor Puigdemont con intermediario del señor Putin, quien no lo ha leído ha sido usted, señor Marlaska. Y se ha hablado incluso de mandar 10.000 soldados a Cataluña. Y claro, he visto que el Partido Popular domina la trama rusa, porque no hablan de otra cosa. Será porque la tienen muy familiarizada la trama rusa ustedes, ¿no? Porque, ¿y a qué hablan tanto? Pues busquen fotos de otros y no las encontrarán. Pero esto sí, señor Monago, aquí tienen la trama rusa en directo y en vivo. Por tanto, esto es lo que tiene. Para los que se han utilizado fondos públicos y funcionarios públicos, que han perseguido destruir la reputación y la vida de adversarios políticos. Una vergüenza. ¿Se puede llamar democrático a un gobierno que ha creado y utilizado las cloacas del Estado? ¿Dónde está el Estado de Derecho? Mientras, aquí no ha pasado ni pasa nada. ¿Dónde está la justicia? Mira hacia otro lado. Cuando tiene documentación de todo tipo y forma, que presuntamente inculpa a un presidente del gobierno, a un ministro y a altos cargos. La cuenta falsa atribuida al alcalde Xavier Trías, en Suiza, en octubre de 2014, antes del 9-N. Un periódico publicó que la policía investigaba una supuesta transferencia de 12,3 millones. Todo falso. El banco suizo UBS así lo ratificó. Es la conspiración que utilizó elementos del Estado para espiar adversarios políticos del Partido Popular y fabricar pruebas falsas contra ellas. ¿En qué contexto pasaba esto? Se lo voy a recordar. Aquí había un portavoz del Grupo Popular, que se llamaba, y se llama señor Cossidó, que manifestó en su día, controlaremos la sala segunda del Supremo desde detrás. O el señor Fernández Díaz, que afirmaba, esto la Fiscalía se lo afina. ¿Se reunió el Consejo General del Poder Judicial para analizar estas injerencias tan graves? No sabe, no contesta. O sí que saben, pero no contestan.